Música Miña gardenera, pero ahora palanera Quiero arrancar un chabón Para partirlo en dos, para partirlo en dos Quiero que vengas conmigo, ni pa' novio ni pa' amigo Quiero volteármelo, quiero volteármelo Música Y ahora sí Primero en la arriba, después en la abajo Primero bien fuerte, después bien despacio Primero en la arriba, después en la abajo Primero bien fuerte, después bien despacio Primero en la arriba, después en la abajo Primero bien fuerte, después bien despacio Primero en la arriba, después en la abajo Primero bien fuerte, después bien despacio Vamos Las manos bien arriba Los que quieren voltearse a la Roli Las manos bien arriba Los que quieren voltearse a la Roli ¿Cómo? Las manos bien arriba Los que quieren voltearse a la Roli La mano bien arriba, los que quieren botearse a la Rolly Todos los negros que pasan, miau Y todos los negros que pasan, miau Y todos los negros que pasan, miau Miau, miau La Rolly está caliente, ya no se aguanta más Alguno que la calme, que diga dónde está La Rolly está caliente, ya no se aguanta más Alguno que la calme, que diga dónde está La Rolly está caliente, ya no se aguanta más Alguno que la calme, que diga dónde está La Rolly está caliente, ya no se aguanta más Alguno que la calme, que diga dónde está Acá, adónde Acá, adónde Acá, adónde Acá, adónde Acá No te quedes dibujado Eh Roli, ¿qué pasó loca? ¡Ey Horacio! Primero el arriba, después el abajo Primero bien fuerte, después el espacio Primero el arriba, después el abajo Primero bien fuerte, después bien despacio La mano bien arriba, los que quieren voltearse a la Roli La mano bien arriba, los que quieren voltearse a la Roli La Roli está caliente, ya no se aguanta más Alguno que la calme, que diga dónde está La Roli está caliente, ya no se aguanta más Alguno que la calme, que diga dónde está ¡Acá! ¿Adónde? ¡Acá! ¿Adónde? ¡Acá! ¿Adónde? ¡Acá!